¡Suscríbete al canal! 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 Y las cañas, pues vamos a estar... Sí, cañitos. Nada más estoy esperando a que se haga de día para poder sembrarlas, güey, porque me da miedo salir de noche. Ya tengo caña, güey. ¿Ya es de día? Sí, güey. Ah, güey. Ah, ahí voy. Pero tienen que empezar a ser más pinches arriesgados, más del estilo acá TryHard, cabrón. No pueden estar así todas. Ay, es de noche, no puedo salir. Ay, cabrón, pues quiero salir para mi canal, güey, no mames. Ay, por cierto, güey. ¿Tú quieres tomar? No, güey. No, mames, güey. No, güey, no te digo, pues. Está bien que no me quieras, pero no me ames tanto. Con razón duran un vergo sus pinches series de carcos. Ay, ese culero. Nunca se mueren. Hijos de la bebé. Acabo de tener un déjà vu, güey. Ay, ay, sí, ahí sí. Ay, caza tu madre. ¿Por qué eres caso de tu déjà vu, güey? El mamón, el mamón. Tengo un déjà vu, dice tu cuero. Tengo un déjà vu y se vayan a mi capítulo para que vean qué fue, va a decir. Ay, a ver. Para que vean el déjà vu más propio. No me gustas, pinche microcane texturas. No me hagas acá abajo, por favor. Fállate. Ay, ¿de cuándo aquí juega con Tex Urpac el vino? Ay, es que no, que... Piche puto. Toda la puta vida he jugado con Tex Urpac, culero. Ay, ay, ay. Ay, ay, net, pinche jodido. Es que se arregla el otro mes, hijo de la chingada. Ya está, también. Ay, güey. Típico mes. Minero, cambia la gente, señores. Ya vieron. Yo me siento muy mal de que miné diamantes con pico de piedra. Y no sabía. Órale, pinche, que la vea. ¿Cuál es tu pedo? No, güey. No mames, escasho, ¿cómo se te ocurre? ¿Neta, güey? Qué mal pedo, güey. Es que no sabía. No hay pedo, güey. No hay pedo. Te voy a mandar a dormir, güey. Así como tú me hiciste una vez. Ándale, así. Ándale. Ándale, pinche, no. Vete a dormir. Ándale, vete a dormir. Pues pendejo, güey. Se duerme el puto, güey. Me diste a su cama para ir a prendérsela la chingada. Ah, güey. Una combustión interna, güey. ¿Cómo se hace mamá? No, invertirle en pandillas. Vácula a estar aquí. Ahora, mi comentario, este episodio es encontrar diamantes. Para redimirme al mínimo. Para no quedar como todo un pendejo, ¿no? O sea, una mamá. Ah, no. Eso ya pasó, güey. Digo, eso ya valió mal. Ay, ni te preocupes, güey. Creo que fue muy tarde, ¿no? Para darse cuenta de eso. Vale, güey. ¿Qué vas con estos chavos? Son re groseros. Y les van a dar la noticia de que ya están viendo el capítulo. ¿Lo van a ver en más días? O ya supongo que ya lo sabrán. ¿De qué hablas tú, pinche pata? ¿De qué vamos a subir más días de serie, no? Ah, pinche loco, güey. Ya, como vive Guadalajara, ya fuma mota guadalajerense. Y ya está loco, güey. Deja las drogas. Oiga. El mota y el tequila no se llevan, papá. O chupas. No mames, ese poco. Bueno, un desmadre, güey. Tequila con coca, güey. Charro negro a la verga. Qué cruda de esa madre, güey. No mames. ¿De coca del vaso o del naso? Ah, no. No, pero decían en Riot, señores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están acosando de drogadicto y después hablar de esto. Ah, ya no me ingresas eso, como todo. No, hombre. Como siempre, como es costumbre, ya. Yo no sé por qué a mí me dicen, a mí me gusta ver la serie porque dicen puras pendejadas. No es cierto, güey. ¿Cuándo, güey? ¿Dónde? Hablamos de puras cosas de la vida. ¿Verdad? Sí. Oye, Tom, Tom. Dime, papá. ¿Qué es esta mamada? Papá, me hubieras dicho. ¿Cuál de todas? Que salió, puse la sandita y salió como un palito. Ah, sí. Te aviento. Es como la raíz, güey. Tiene que crecer, güey. ¿Un techo de dónde? Ah, sí. Un techo de menos. Si tienes bone meal, güey, hazla para que salga la ramita verde, güey. Y ahí sale ya, ahí va a salir la sandía, güey. ¿Me la muerde? Ah, no, ya, pues. El vine ya empezó, eh, agua. Agua, agua, agua. Guarden sus carteras porque ya empezó el vine. El finner, el finner. El finner. ¿Alguien tiene caña de ustedes? Eh, yo traigo cuatro aquí conmigo, güey. Yo traigo, yo traigo cuatro. Yo traigo cuatro. Yo traigo cuatro, güey. Oye, a la puta, el humilde le dicen a este pendejo, güey. Y creo que en el cofre tengo más, güey. Y creo que en el cofre tengo como doscientas. No, pues para hacerle a pinche más encantamientos, güey. Pinche ingenio azucarero y no mamadas. Sí, tengo, no, tengo, tengo cinco de cuero, güey, también. Yo tengo seis de jaloneas también. Y yo tengo un cuero otra vez. Ajá. Lo que no tengo ya es papel, güey. Entonces, ¿puedo ir a recolectar estos ítems a sus domicilios? ¿Qué quieres recolectar? El papel, güey. Porque apenas llevamos veintiún libros. Pero veintiún libros entre tres son siete por tres. Veintiuno son siete libreros nada más. Ay, cabrón. No, hombre, güey. Enséñenme, me voy a contar, güey. En la escuela pública pendejos y enseñen las matemáticas. Las perdén, a ver. Ajá. Ya vi, culo. Eh, yo siempre he dicho que el pinche Viner es... Debería ser maestro, güey. Tú debes ser uno de los dos pinches normalistas acá. Oh, qué mujer, güey. Yo iba a ser maestro, güey. No más que no terminé la escuela porque me faltó varilla. Viner, ¿tú quieres mi caña? Sí, güey. Su caña y su perro necesito, por favor. A ver, pues aquí estoy en la entrada de mi casa, güey. Lo que le sobre del prepucio me lo dan, por favor. Típicas cañas. Pues yo dije que iba a... Pues yo la hago, yo la hago, güey. Yo la crafteo, si quieren. Yo la hago. No, Dios me confío en ti. Pues aquí le doy mi caña. Mía, ahí voy. ¿Pero qué? ¿Qué vas a craftear, tonto? Pues esa de... Para la experiencia. ¿Para la experiencia, cómo? No, güey. La esa madre de la... Habla bien, culero. Putaños jugando Minecraft, no sabes. La esa, verga. ¿Qué vamos a hacer, güey? La esa, verga. La esa, verga. La esa, verga. Ah, güey. ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Para encantar, pues. Ay, chica. La mesa. Anda, la mesa de encantamiento, güey. Ya vean, querían que lo dijera, güey. Hijos de la chingada. La mesa que más aplaude. Encontré redstone, güey. ¿Qué hago con eso? Puedes hacer un carrito y te vas mucho. ¡Holy, güey! ¡Holy! Sí, güey. Te vas bien lejos, güey. Con el carrito así, güey. Te subes, güey. Ni a Dios dices, güey. Mira, te dejé la caña en mi bautil. ¡Salud, salud, salud! Bueno, ¿tú crees que sobrevivas una caída de aquí abajo? No me vayas a tirar, culero, güey. Piché culero, ¿eh? Yo digo que sí sobrevives, ¿no, güerito? Te van a decir que por qué sigo minando, pero la minadera, señor. Me faltan cuatro diamantes para hacer mi armadura. Y listo. A la verga la pinche minada, güey. Esto es la alfaltada. Ay, pinche güero, en su casa bien trae. Ay, Jare, qué pedo. A ver, ahora sí ya llegué. ¿Dónde los recojo? El están... Recoge mi caña. Está en el baúl. En el baúl. Necesito madera. ¿En cuál baúl, carnal? El primerito. Ahí entras, en mi casa. Ahí está. Güey, pinche casa. Primero. Hásela de tu tumba. Hásela de tu tumba. Hásela de tu tumba. Oye, güero. Yo diría que cambiaras la maderita como por aunque sea cobblestone, güey. Oye, güey. Se inundó tu casa, carnal. Tienes un chico de agua por todos lados. No, es que esta no es mi casa, güey. Esa es mi jardinera. Ah, güey. Es una casa acuática. Y qué hubo más. Mira, te voy a dejar un regalito, güey. Ahí en tu casa, güey. Típico la mebulas. Cállese, puto. Mámasela, mámasela, puto. Sí, mámasela. Alfalda, ¿me regalas de tu caña para hacer el papel? Ay, güey. Ay. Oh, my. Ay, güey. Yo quisiera tener un amigo así que le pudiera pedir la verga cuando quisiera. No te metas en mi relación al Capona. ¿Por qué no lo tengo? Porque tú ya no molas al Capona. Ya no molo. Es que si te pido la verga, ¿me la das? Claro, güey. Le hay que pedir. Yo sabía, güey. A ver, ¿dónde estás? Aquí hay el pinito, güey. Sin intereses. Regalamos tu cañita, porfis. A ver, está. ¿Sin pedir dinero como el Biner? Claro. A ver si consiguen las pinches zanahorias, güey. Ay, güey. 51, pinche alfalda. Quizá se las doy con el cofre. ¿Tienes cuero? ¿Tienes jalonear? En el cofre ahí adentro, güey. Si puedes sacar. A ver. Ay, cabrón. Ya tengo un chico. Oye, oye, alfalde. ¿Cómo va nuestro rancho ganadero, compadre? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahorita subo, ahorita subo. ¿Tú mataste las vacas? No, güey. No, no, no. No maté ninguna, papá. Ninguna. Yo vi que se las mató, güey. ¿Tienen mesa de crafteo por aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? En mi casa, en mi casa hay una, güey. ¿Por qué no tienen velas, güey? Encontré un pinche de gato. ¿Montés? Pues creo que... Verga, lo maté y no me dio nada, güey. Fue en vano su muerte. Ok. Tienes que darles un pescadito, güey. Un pescadito, güey. Un para. Pues a los pinches gatos comen pescado. ¿Para qué, Fede? Pero me ayuda en algo, me beneficia en algo. No, güey. Te voy a todo, no quieres ver el beneficio, güey. Hazlo por buena onda. ¿No trabajas en Riot, Fede? No. No es buen Riot, pero. Venga, pues se está llenando la noche. Voy a acampar por aquí. Aquí tienen humedad, güey. Oye, ¿alguien tiene triguito para las vaquitas? Pero bueno es que encontré caro, güey. Triguito para las vaquitas. Este, no sé, no hay ahí, güey, en mi casa, ¿no? Ah, no sé, ahorita voy a ver. Ahí afuera, acuérdate, ahí está. Yo entro con cuidado por cualquier cosa. Ahí vais, ahí vais a ver a tu cachita. Ay, qué cosa más, güey. No, pinche zombie, aguanta, culero. Ah. Ahora viene de mierda. No voy a encontrar diamante nunca. Puede ser. La primera noche en esta serie que paso la noche fuera de mi cachita. Güey, ¿qué quieres? ¿Que te aplauda o qué? Qué chévere o mierda, güey. Qué culero, güey, qué culero. Te está conociendo la gente. Sí, güey. Te está conociendo la gente. No, güey. Mis tías estarían desilusionadas, güey. Les quitarían ese like de inmediato, ¿no? Sí, güey. Perderían su like. No, güey. Pensé que eras Sky, güey. Discúlpame. No, no, güey. Te voy a decir a mis tías para que te quiten el like. No, güey. Que no me lo quiten, güey. Alas, qué vergaso. Me metí, güey. Por eso es el puto que me veían y me va a morir, güey. ¿Alguien tiene madera que le sobre? ¿Cuánto? Sky, ¿tus tías no son acá como las tías de Burak? ¿Como las tías de quién? De Burak. ¿Cómo eran las tías de Burak? ¿No te acuerdas el Eugenio Reyes y el Omar Chaparro, güey? Salían en las pinches que en el Mundial, creo. Unas pinches viejas tetonas, güey. Que se vestían los güeyes. Ah, que eran las tías de Burak. Sí, las pinches tías de Burak. Oh, madre. Pobre Burak, güey. Era el... La escena bullying, güey. El pobre, güey. Pobre Burak. Hay que invitarle a los EG, güey. Eso es cuando... Yo no me acabo mis picos y me voy pa' arriba. De pico que va pa' arriba. Te pego, Pocky. ¿Qué quieres que te lleve, Binar? Nada más madera. Necesito madera ya. ¿Para qué? Estoy aquí en la casa del güero. Para terminar los libreros. Tenemos 32 libros, güey. Si alguien quiere llegar al fondo rápidamente, nomás que entre a la casa de Sky. Sí. Ok. Hay un... Un teleporter ahí. Hay un teleporter. Hay un teleporter. Skyshock mierda, güey. Qué pedo contigo, güey. Oye, güey. Como que ya no. Voy a poner una barda en mi casa, güey. A la verga los vecinos, güey. Porque no, man. Hola, güey. Ninguno de los dos los quieres. Güey. ¿Les vale verga mi casa? La verdad, sí. Bueno, como que el vino está muy culero, güey. ¿El vino? Mi pino. Mi pirito de la vida, güey. Pepe. No, hazme uno, güey. Te lo compro. Con oro. Te doy oro. A ver, vine. Te veo como que me quieres tirar, eh. A ver, te voy a dar la... Tú tírame a mí, güey. Te voy a dar la... Yo creo que sí sobrevivo, güey. Dale. Ah, pues es agua, güey. Sí vas a sobrevivir al huevo. Ah, ya ves. ¿Y por qué te da miedo entonces, puto? Ah, porque qué tal que caigo en el suelo. ¿Cómo va que en el suelo? Oye, vine. Se me hace que te di los cueritos que tenía la vez pasada, ¿no? Sí, sí me los diste. Sí me los diste. Ya hice unos cuantos. Tenemos 32 libros. Nada más nos hace falta... Pues ya con 10, ¿no? Ya con 10 ya salió, ¿no? Pues quién sabe, güey. O le probamos. Con 10 libros no necesitas 15, güey. 15, pues ahí está. Entonces nos hace falta... Sí, bastantito todavía. Para la pinche noche, que se vaya la verga. Eh, otra noche, güey. Pues ¿por qué no dormimos? ¿No tienen jamás? Es que yo estoy fuera de mi casa, güey. Sí, ya tengo, güey. Yo sí tengo. Salgan de sus casas, porque si no, no se van a morir. Yo no estoy ni... Yo estoy fuera, güey. Yo estoy afuera matando pinches zombies, güey. Yo estoy intentando encontrar... Me quedé a acampar en una cueva, güey. Yo estoy terminando mi casa, güey. Para allá... No mames, tampoco no está bien verga, Viner. No mames, güey. Yo quiero vivir aquí contigo, güey. Vente, vente. Voy a hacer una cama de tierra, güey. Ahí está, mira. ¿Una cama de tierra? Yo aquí encima, güey. Ay, Creeper, Creeper. Vaya... Yo voy a mudar muy pronto, señores. Me voy a tener que mudar, porque si no... Sí, tú no. Dime, adónde. Aunque voy a avanzar. ¿Dónde te vas? Esta es la casa de Fede, güey. Ah, mira sus cultivitos y... Digo que se lo inundó, güey. Sí, ¿qué pedo, Fede? Las pinches cañerías. Esos son los cultivos, güey. Luego les presento a mi casa bien cabrona, güey. Pinche castillote, ¿qué va a ser? O sea, usted... Ustedes vinieron a hacer arquitectura, güey, no. Pero vienen a hacer casa, güey. No, mames. Vale pene de chocolate. Queremos que tarde la serie, cabrón, no mames. Ok, ya nada más es y ya me voy a laver. Es la que está dando el racing ahorita y la quieres quitar, no mames. Esta casa de alfanto se ve tan quemable, güey. Pero tan quemable. No seas culero. Sí, eso lo noté en los episodios anteriores. No, güey. Es como los pinches cuetes de Navidad en tu casa, güey. Es como no quieres. Oye, al güero ya le dije, güey. Bueno, todavía no sabe el episodio ese donde le salvé su pinche escalera pedo, güey. Ah, no mames, pinche tontón, te amo. Peda en casa de la alfalta. ¿Qué pedo? Y arriba alfalta, no mames. Acaba bien esta verga. Espérate, cabrón. Necesito la pinche Navidad, güey. ¿Cuántos capítulos llevan así? ¡Eh, la puerta, culero! ¡Se metió un zombie, no mames! No mames, es un zombie, güey. Cierren la puerta, no seas mierda. No mames. Inchalbate. Güey, están muy maricas estos vates con sus puertas, cabrón, güey. Sus club se la pasan. ¡Cierren la puta puerta! Güey, vieron uno de un pinche luchador, güey. Un meme. Como despendeja, vaca. Así de cierren la puta puerta. Sí, sí, güey. ¿Ahora la que pusieron del güey del UFC, del negro? No, no, no. Es Mark Henry, güey. Es un luchador. Sí, güey. Skyshock, ¿dónde estás, Skyshock? Repórtate, por favor. Estoy, estaba buscando... ¡No! ¿Qué puede ser? Estoy atrapado en mi propio hoyo. No. Ok. Lo muevo. Perfecto. Ah, pues bendito tú que te alcanzas, hijo mío. Ah, necesito más tierra. Digo, más madera. Yo nomás me le hago cosquillas. Puede ser. Lo muevo. Upsi, upsi, upsi. Upsi. Upsi, upsi. Ay, pinche vaca, vas a pasar la noche en mi puta cueva. Ay. No mames. Verde, güey. A ver, qué puto es que... Ya, ya voy a terminar mi casa. Ya me doy miedo dejar mis cosas en los cofres, pinches, Skyshock. Ya no robes nada, güey. Pásale, vaca, pendeja. Pídela. El Fede peleando con una vaca, güey. Qué pedo. Que no sea de las mías. A ver, ven. Hija de la chingada. ¿A dónde vas, cabrón? ¿Qué pasa? Ah. Eh. Dile. Oh, pinche vaca. Oh. ¿Qué lona es para los caballos? No, también me explicas pelaracas, güey. ¿Me explica? Sí, 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 sí. La verga, pinche culero. Ay, pinche vaca, cómo eres, pendeja. ¿Verdad, dónde estás pelando con la pinche vaca, güey? Sí, es que me quieren dar. Ven pa' acá. Ok. Chicas, me quieren dar. Oh, tengo la penda. Sí, en esos momentos donde te das cuenta que la vaca es la pendeja, dice. La vaca es la pendeja. Piches, mamá. Yo no veo una cueva viendo que me encuentro, güey. A ver, güey. ¡Ah, no se está! ¡Iboki, boqui! ¡No mames! Pero, mamá, no seas de culero. Güey, yo no sabía que ibas a salir por ahí. ¡Qué mierda! ¿Se asustaron? No mames, mames, es un creeper, güey. Le meten vergasas y me cae a mí. Pero, no mames, le cae a ese güey que está saliendo de mi casa, güey. Dale, tu pinche casa es un pinche cuadro de tierra, güey. Eso es una casa, no mames. Bueno, la casa es la otra. Bueno, pues. Después el muchacho, pinche, vine. Es su aposento, ¿verdad? Sí, es. Bueno, vaca, ya se está haciendo de día. Vámonos a la verga. No, y esta casa ya te la mejore, güey. Yo le puse una entrada más pro, güey. De tierra, pero pro, güey. ¿Cuál? ¿Esa qué, güey? ¿Esa no sirve? ¡Uy, la casa, el alfalto! ¡No, un creeper! ¡Qué, cabrón! ¿Qué, qué, qué, creeper en mi casa? ¡No mames! ¡Ay, qué casualidad, un creeper, dice el Skyshook! ¡Ay! ¡Un macheteo de la verga, Skyshook! Y te veo cerca, güey. ¡El chile, güey! ¿Tiene un creeper ahí? Te meto cuchillo, güey, güey. Te meto cuchillo. ¡Córtenle la cabeza! ¡Méteme cuchillo! Yo diría que le demos un golpe a cada quien sin comida, güey. Para que se le quite los putos. Bueno, es una... Sí, güey. Mejor un beso para que se le quite los putos. Los putarracos, ¿no? ¡Ay, la puta, la puta, la puta! Vaca, ¿a dónde vas, vaca? Vente, para acá. Voy a sembrar la pinche caña, cabrón. Viner, ¿por qué no mataste el creeper que me estás siguiendo? ¡No mames, güey! Yo no mato a los animales. Viner, mal amigo, güey. ¡No, son criaturitas del señor! ¡Creaturitas del señor, mis huevos! ¡No mames, güey! Son criaturitas del señor, el creeper es incompartido. O sea, todavía que tú llegas a su tierra de Minecraft a chingártelo, lo quieres matar, ¿no? ¿Cómo lo sabes que los creepers no sacaron a los humanos antes? No, los creepers aquí estaban desde tiempos inmemoriales, güey. Desde que esta madre era apenas un byte. ¿Inmemoriales? Inmemoriales. Inmemoriales, güey. Inmemoriales. Enamorar. Es importante la inmemorialidad de los tiempos. ¡Ay, les vale VR, güey! ¿Qué pedo? ¿Ya están listos? ¿Ya pueden encantar mi desmadre, güey? ¿Ya están listos? No, 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 tranquilo, tranquilo. Pinche viner, chalán. Tranquilo, tranquilo. No, pues no mames. Aquí me pagan por hora, güey. Pues me tengo que ser pendiente. No, no. Y esta verga cuadrada que está aquí, ¿qué pedo? Me voy a robar la lana para hacer mi pinche casa, mi cama, la verga. ¿Tú no tienes cama, Tuntú? Tuntú no tienes lana, güey. Mira, el Falta está quemando y se va a cofitar la tumbanza. ¡Arce, es un creeper, cuero! El Falta, mira, güey. Mira ese desverga allá, güey. ¡Oh, pinche Escasio, vale, verga, güey! Escasio, te voy a machetear a la verga donde te vea, cabrón. ¡La chile, güey! ¡Lo vivo! Me tienes hasta la verga en esta serie, güey. Ahorita vas a ver, culero. ¡Sí, se va a quemar! ¡No mames, güey! ¡Se va a quemar tu casa! ¡Se va a quemar tu casa! ¡Se va a quemar tu casa! ¡Cállate la verga tú, cabrón! ¡Se va a quemar tu casa! ¡No mames, güey! ¿Y era por qué la verdad que se va a quemar? ¡Virga, no le pegues! ¡No mames, güey! ¡Se quede mi hervito de Navidad, güey! ¡No mames, güey! ¡Se va a aparecer el puto diablo de Minecraft, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Qué quemazón, güey! ¡Qué quemazón, güey! ¡Sí, está cerca, alfalto! ¡Está cerca, güey! ¡Yo tengo mi cohueta de agua, güey! ¡A la verga, estoy perdido! ¡Ay, eso iba a pasar, güey! ¡Sí, se iba a pasar por mi casa! ¡Ah, estoy quemando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, este puto quemó todo el bosque, güey! ¿Viste al osito ese que decía que hablaba en contra de los accidentes forestales? O sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Y en Yogi? Sí, güey, el osito salía ahí de que... Si usted va a acampar, que requiere apagar su fogata. O sea, ese güey siempre... ¡Ni ese puto va a ser el padre que te vea, cabrón! ¡Vas a ver, güey! ¡Ay, pedo, güey! ¡Que estoy en la favor! ¿Por qué? ¿Por qué son tan bélicos, hombre? Todos, todos... Podríamos vivir en una armonía, güey, en el amor, en una pinche... ¡Pinche bosque, güey! ...chatona maquiavélica. ¡Mames, me está costando un chingo traer una pinche vaca, güey! ¡No mames, sigues peleando con la vaca, pinche pede! ¡Sí, güey! ¿Pues dónde está o qué pedo, güey? ¡No, pues salí a explorar, güey! ¡Así! Pero ya no sé ni dónde estoy yo, dice Pede versus la vaca, ¿quién ganará? Ah, güey, por lo menos me chegué un cacho de madera de la casa del Falta Hijo de la verdad Culeros, güey Oye, le hace... Oye, este... Tú, Sky Shock Como que al arbolito le hacen falta unas luces, ¿no? ¡Esta es la verga, culero! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba decorando al Falta Sí, güey Si no tiene luces, yo también voto por las luces, cabrón No, no tiene, güey La verdad me asomé, vi la casota ahí, dije Vi una que está aquí por mi casa llena de luces Y dije, es que ya hace falta iluminación No, ahí está el pedo, pinche al Falta No, no entiende, güey El vato se pone violento No, el que es pendejo para decorar nunca va a entender, güey Sí, güey ¿Qué al Falta? Sí, al Falta, no mames ¡Culeros, güey! Dejen a mi gordis estúpidas, déjenme molestar Fede ¿Eh? Aquí nunca va a crecer la puta sandía, güey, ¿eh? ¿Por qué chingados no, güey? ¿Y para dónde puta va a salir la sandía aquí, güey? Que te valga verga, tuntún Si el vato dice que ahí vas a crecer, ahí va a crecer, bueno Güey, bueno, es que no va a crecer, pues por eso le estoy diciendo ¿Qué a poco tú eres dios? No, güey Sí, no, uuuu El tuntún lo único que ha hecho en Minecraft es cultivar cositas No, 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 no No es cierto, este, ahorita me enseñas, güey Deja, traigo esta puta Como que te mando a la verga, ¿eh? Sí, güey, eso me alienta, güey Ahorita no, joven Ahorita no, luego lo atiendo No está chingando, ¿verdad? No, güey, no, no, no Ya sabes, güey, como son Ya sabes, güey Ahora nos está chingando a todos que somos pendejos Y se fue la hambre Bueno, bueno, son chidos, son chidos No, no, no Estaba un creeper atrás de ti, güey, ¿eh? Ah, güey, ahí te va a ti, tuntún ¡No! Y ahí se quedó en la puerta, hijo de la verga, güey, mira Ahí se quedó, güey, le vale, verga, güey Estoy sacando mi piedrita porque voy a hacer otra casa, ya no quiero vivir con el sketch Ya no Ya no Cagase, güey, ah, viste bien Sí, güey, hay un culero Ah, ya no tengo otra vez, güey, vale, güey Güey, ¿por qué no hay diamantes? No encuentro ni uno solo Porque es que aquí ya está bien ¡Oh, encontré diamantes, güey! Mamá del asunto, güey No, mamás, encontré diamantes, soy muy feliz, güey El Capón ya son siempre siguiéndote, güey Encontré un buen de diamantes Es mi mascota Vente, pinche Robert, es el Robert, güey Te lo presento ¿El Ruben Master? Es el Ruben El Ruben Master El Ruben Master, de huevo Te voy a llevar con la Megan Fox, aquí está la alfalta, mira Perticastiano, culero, aguanta La gente de los News me pregunta que quién es la Megan Fox, no sé qué decir ¿Quién te pregunta? La gente, güey, ya no está preguntando que quién es la Megan Fox ¡Quínate cabrón! ¿Eres, güey, sin miedo? Sin miedo ¿O qué a poco la respetas? Miedo, güey Se la maman, güey, qué mierda, güey Sí, qué culero Este capítulo estoy haciendo casa, casa y casa Como una vaca muy pendejo Estoy muy contento Güey, voy a tener que quemar las pinches copas que dejaron de los putos árboles a la mitad, güey ¿Por qué verga no los quitan completos? El puto del escancho, güey, ese, güey Acá, verga O sea, yo soy todo Todo lo malo, yo Verga, ¿dónde puedo hacer mi casa, güey? La verdad, compadrito, es que sí Vente, Tumtum, te invito a un cuarto de mi casa, Tumtum ¿Encontré? Sí, güey, vente ¿Quién quiere chocolate? A ver, a ver, acá si me paso, me pego un putazo A ver, esta es la casa de güero ¡Ah, cómo eres pendeja! Tiene para echar el pinche clavado, eh Para escaparse, ¿verdad? Sí, güey Ok, ¿dónde está mi cuarto, güey? Pues apenas estoy, voy en el Voy haciendo el putillazo a uno, y acá está el otro Es para que me ayudes, güey, a hacerlo No tiene ni el de él el pinche güero Y anda ofreciendo el ojo, ¿no? No, pues apenas voy, mira, ahorita lo termino Ahí te va, ¿de cuánto ¿Cuánta altura lo quieres, joven? Eh, nada más, nada más Donde quepa y de un brinco, güey, no hay pedo Donde quepa y de un brinco ¿De dónde cae? ¿Dónde? ¿Cuál es la razón de que las vacas te sigan primero y después no? Oye, güey, déjame una ventana, ¿no? Que te alejas mucho, güey, que te alejas mucho con el trigo Oh, verga Oye, al falta Al falta ahí un creeper en tus cultivos, güey A ver, Fede, muchas gracias por avisarme Ya no, ya no se les antoja, güey, tu pinche trigo Oye, Fede, ¿puedo matar a esta vaquita? No, mames, no ¿Qué haces tú, tu ventana? Oye, güey, o sea Oye, ¿le puedo cambiar el piso, güey, o no se puede? Oye, cuesta tiempo yo, Luis Mira, pinche, ¿ya quieres cortar, güey? No, 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 es que yo tengo, yo llevo 30 minutos, güey Pero yo empecé a grabar antes Me hablaban de las putas y todo Bueno, raza, pues ni pedo Vamos a tener que cortar porque, güey Cállate, chica, tú sabes Ya, ni pedo Güey, ¿sabes cuánta gente me va a matar, güey, ahorita? Con tu mamada O sea, es que sí, viene la neta Bienvenido a mi vida, culero O sea, ya haces Ay, bienvenido a mi vida No, mames A ver No, o sea, de que Welcome to my life, güey, es lo que pasa No, pues Tumtum, ¿esto? No sé, en el que yo no te entendió, pendejo Seguramente, ¿eh? Para que me digas en inglés, güey Ahora sí hay que terminarlo, ¿no? Órale, pues Tumtum ya dijo Uno aquí divertido decorando La iluminación de la casa de la alfalta, güey Y cortándolo, güey, güey Ya no, mames, ya tienes tu cuarto, Tumtum A huevo Gracias, güey, gracias Ah, está muy chiquito, ¿no? Más o menos Está muy chaparrito No es el siguiente capítulo en un más hardcore Dale, a ver si encuentro más diamante en el que sigue, ¿eh? Sí, a ver, muchas gracias por todo su apoyo Bueno, ya lo vamos a subir más veces a la semana ¿Va a ser lunes, miércoles y viernes? Sábado Lunes, miércoles y sábado Lunes, miércoles y sábado No, claro ¿Qué hizo, cabrón? No mames, me prendió el puto bosque, güey Eh, pero a mí no, así que no hay pedo No, no, no Adiós Chao, chao No toco aquí con el güero A la verga de los pechones Ya, me quedo con la vaca, güey ¿Por qué chingando me sigue, güey? Bye 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 Bye, cuídense Bye ¿Tú sabes por qué le falta? Mmm, por... no sé, güey No te quiere yo creo